Estamos en la gran final del Grand Chess Tour 2018, cuyos finalistas son Hikaru Nakamura de los Estados Unidos luego de vencer en semifinal a su compatriota Fabiano Caruana y el otro finalista Maxime Bachir Lagrave, gran maestro francés, quien venció en la otra semi al armenio Le Bonaronian. Te comento que en las partidas de ritmo lento todo fue muy igualado entre estos dos jugadores, teniendo así que llegar al desempate en blitz y acá te traigo la partida que decidió el título. Piezas blancas para el estadounidense Hikaru Nakamura versus piezas negras para el francés Maxime Bachir Lagrave. ¿Estás preparado para ver al campeón del Grand Chess Tour 2018? Comencemos. Inicia Nakamura con caballo F3. Responde Maxime Bachir Lagrave con C5, C4, caballo F6, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5. Y por transposición hemos llegado a una apertura inglesa, variante simétrica. Las blancas prosiguieron con E3 y las negras caballo por C3. También es posible acá para las negras jugar caballo C6. Las blancas podrían responder con un alfil B5, las negras replicar con un E6, caballo E5, alfil D7, alfil por C6, alfil por C6, caballo por C6, B por C6, B3 y esto sería una posición indudablemente equilibrada. Entonces volvamos a lo que se jugó en la partida. Caballo por C3 por parte del francés. El estadounidense juega B por C3, G6. Queda claro que la idea del francés Bachir Lagrave es jugar un esquema tipo Grunfeld, donde vale la pena mencionar que este jugador es uno de los mayores expertos a nivel mundial en esta defensa. Alfil B5 jaque, alfil D7, alfil E2. Una retirada estratégica, llena de sentido. La misión del alfil blanco que acaba de replegarse fue el haber dejado torpe al alfil negro en D7, en una posición bastante inactiva. Y es que otra cosa, en lugar de esta retirada como alfil por D7 jaque, solo ayudaría a las negras con su desarrollo, porque estas replicarían caballo por D7. Así entonces, no es muy buena idea capturar, y si lo es alfil E2. Continuaron las negras con alfil G7, las blancas en roque. Lo propio hacen las negras en roque. D4, un centro muy sólida de las blancas. Y ahora el francés juega alfil C6, llevando a esta pieza una diagonal mucho más productiva, apuntando al enroque de las blancas. Nakamura juega alfil A3, y ahora es Hikaru el que busca acomplejizar la posición al tocar en C5 y además mirar con rayos X a la torre negra de F8. Aquí el francés jugó C por D4, las blancas C por D4, y ahora torre 8, por supuesto quitándose de la venenosa diagonal del alfil de las blancas que se ubica en A3. Torre C1, dama A5 tocando al alfil, dama B3, caballo D7, alfil B4 tocando a la dama, dama F5. Una retirada dudosa, pues con esto permite a las blancas ganar tiempos al posicionar mejor sus piezas y luego controlar el centro. Entonces, una mejor opción era buscar el cambio de damas con la jugada dama A4. Y en caso de no aceptar el blanco, jugando algo como dama B2 por ejemplo, entonces E5 y las negras estarían muy bien. Se activaría su posición, los dos alfiles jugarían bastante, el caballo podría jugar luego a F6, meter la torre de A a la columna C o D, y las negras gozarían de una posición bastante saludable y activa. Pero bueno, dama F5, entonces ha sido la retirada y ahora te mostraré por qué ha sido una imprecisión. En primera instancia, Nakamura juega alfil de tres tocando a la dama, así es que la obliga a movilizar nuevamente al francés esta pieza. Dama H5 y ahora E4. Lo dicho, las blancas han logrado un fuerte centro gracias a la imprecisión de las negras en esta partida. Bachelet-Lagrafe juega E6, que tiene la idea de evitar un D5 de las blancas, lo que podría poner en aprietos al alfil de C6 de las negras. Continúa la partida con H3, tiene su veneno esto, lo vas a ver ahora que avance la partida, no es una simple jugada este H3. Torre AD8 juega al francés, torre FE1 el jugador de los Estados Unidos. A5 tocando el alfil, alfil D2, A4, dama B1, torre C8 y alfil E2. Acá podemos detenernos y apreciar que la posición de las negras es verdaderamente perdedora y esto es por los excesivos movimientos de dama que Bachelet-Lagrafe ha realizado. Las blancas así entonces están muchísimo mejor en la posición. Nakamura ya empieza entonces a saborear el título de campeón. Bachelet-Lagrafe juega alfil F6, lo cual es un horrible error de un jugador de la categoría del francés. Eso sí, no se le puede culpar porque esto es un blitz y enfrente tiene a uno de los mejores jugadores del mundo a este ritmo. Esta jugada alfil F6 permite que las blancas casen la dama negra sin tener esta, digamos, el bando de las negras compensación alguna por la pérdida de dama que podría venir. Entonces la mejor jugada para las negras no era este alfil F6 sino más bien alfil H6. Y ahora una continuación donde las negras igualmente perderían su dama pero a cambio tendrían algo de compensación. Tras caballo G5 se amenaza la descubierta a la dama con el alfil D2. Así es que dama H4 y ahora G3. Alfil por G5 y G por H4. Desaparecería entonces la dama de las negras pero estas tendrían alfil por D2 y ya podrían capturar cualquiera de las dos torres blancas. Se podría jugar alfil B5, alfil por E1, torre por E1, torre D8 y aunque las blancas seguirían estando mejor, las negras podrían seguir jugando. Sin embargo, tras lo jugado de la partida alfil F6, las blancas podrían entonces cazar la dama negra y estas la perderían sin mucha compensación. Sin embargo, Nakamura jugó torre CD1 y de manera increíble el jugador de los Estados Unidos desaprovecha la oportunidad de castigar la anterior jugada de las negras. Entonces, ¿cuál era la jugada correcta acá? En lugar de este torre CD1. Bueno, la jugada era caballo H2. Si te fijas, el alfil D2 está atacando a la descubierta a la dama de H5. Entonces, tras dama H4, podría seguir un torre por C6, eliminando una pieza que podría molestar en la gran diagonal, seguiría torre por C6 y ahora G3. ¿Qué hacer acá? Bueno, tal vez sería casi lo único dama por H3, pero aquí seguiría alfil G4 y adiós dama negra. Ventaja más que decisiva sería esto entonces para las blancas. Así es que Nakamura desaprovecha la posibilidad de haber jugado este caballo H2 y en su lugar, luego del alfil F6 de las negras, jugó torre CD1. Sin embargo, sigue estando mejor. El francés juega torre D8 y ahora sí, Nakamura juega caballo G5 y se ataca a la dama negra a la descubierta con el alfil D2. Dama H4, G3. Ya la dama huele su propia muerte. Dama H6 y por supuesto caballo por F7. Y a la descubierta se está atacando nuevamente a la dama del francés. Y fíjate que el caballo en F7 además está cazando a la torre de D8. Veamos cómo continúa esto. Dama por H3, alfil F1, dama H5, alfil E2, dama H3. Y ahora te invito a poner en pausa el vídeo y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es... alfil G4. Y ante esto, Maxime Bachel Lagrave abandona la partida, pues ya sin movimientos la dama debería capturar en G4. Con algo como dama por G4, por supuesto. Pero ahora continuaría caballo H6, jaque, doblete al rey a la dama y a la siguiente se captura en G4 y esto ya no se podría seguir jugando. Ojo, que ese alfil G4 de Nakamura se pudo hacer una jugada antes, pero bueno, repito e insisto, esto es un blitz. Algunas cosas se pueden escapar, incluso para grandes maestros. Así es que, gran triunfo de Nakamura y un extraordinario título para su palmarés, ganando este Grand Chess Tour 2018 por delante de jugadores como Bachel Lagrave, Fabiano Caruana, Sergei Kariakin, Chakriyar Mamediarov, Ian Nepognasti, etcétera, etcétera. Un triunfazo de Nakamura imponiéndose y tal vez cerrando la boca de algunos que cuestionan su nivel, que dicen que solamente es un jugador de blitz, pero aquí demuestra que juega al nivel de los superélite a nivel de partidas pensadas y desequilibria en partidas rápidas y blitz. Es decir, es incuestionable. Hikaru Nakamura es un crack. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del vídeo. Como siempre, saludo y agradezco a aquellos suscriptores que apoyan con una donación y además te traigo una nueva promoción de los amigos de Chess Teacher en español, en concreto el laboratorio de aperturas del gran maestro Igor Smirnov. Así es que aprovecha este gran descuento especial solo para suscriptores y seguidores de partidas inmortales de ajedrez. Por supuesto, te dejaré el enlace para que puedas acceder a este suculento descuento del 50% y ojo que en el contador ya ves que son pocos días, así es que aprovecha esta impresionante promoción. Un abrazo grande y se cuidan. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo vídeo en nuestro canal.